Como el viento que silba una ilusión, como contagia un bostezo entre los dos Como estrellas que yo nunca habré mirado Como el árbol que nunca hizo ruido porque nadie nunca escuchó Así se escucha mi voz Te invitamos a recorrer un camino juntos, el camino de los sueños de nuestros jóvenes neuquinos Día a día nuestros jóvenes neuquinos se lanzan a través de distintas disciplinas a alcanzar esos sueños Por eso te presentamos el Sueño del PIDE Un programa de deportes pero con mucho más de sueños Donde vas a conocer también la otra cara de la liga Y además todo sobre las categorías formativas La importancia social que tienen los deportes en los barrios Y los clubes como formadores de valores Acompañanos en un viaje Para sentarnos junto a los protagonistas Conocer sus familias, lo que piensan los dirigentes Y toda la logística presente que permite que ellos, los chicos Tengan la posibilidad de cumplir ese sueño Que vengo arrastrando esta pena que ruge y aquí da lamentos de un corazón roto Que vengo arrastrando esta pena que ruge y aquí da lamentos de un corazón roto Vení, lo descubrimos juntos en un viaje que comienza de esta forma Porque el único techo es el cielo A veces tiene razón A veces tiene razón ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Sim! Mi nombre es Luis Sánchez y quiero contarles que en este momento tengo la responsabilidad institucional en cuatro cargos, todos ellos vinculados a la dirigencia deportiva. Voy a comenzar por el primero que obtuve, la primera responsabilidad que creo yo el que más tiempo me demanda y por ahí más me apasiona, que es ser presidente de la Liga de Fútbol de Neuquén. Esto me permitió representar al resto de las federaciones en la Confederación Neuquina de Deportes, de la cual soy presidente también. Y obviamente después ya con un trabajo en conjunto con todas las federaciones, logramos conformar la Mutual del Deportista Neuquino, de la cual también hace unos pocos meses soy el nuevo titular y con la que estamos esperanzados en lograr brindar mucho servicio a los deportistas que hoy realmente lo necesitan. Y por último, todas estas actividades me permitieron tener la vicepresidencia por Neuquén, Río Negro, La Pampa, de lo que es la Federación Argentina de Clubes Sociales, Culturales y Deportivos, que se creó hace muy poquito a través de la Confederación Argentina de Deportes y por la cual en poquitos días vamos a tener la posibilidad de que nos visite Víctor Santamaría y el flamante secretario de Deportes, Camau Espíndola. Así que esas son las responsabilidades que hoy en forma simultánea estoy representando con, obviamente en cada una de ellas, unos equipos de trabajo con los que me siento muy a gusto y que logran conformar una tarea muy importante. Más o menos mi historia futbolística, aparte de haber jugado al fútbol, fui independiente allá por los años 80, tengo 54 años y más o menos hace 25 años que me dedico a estar con los chicos, casi siempre en edades de adolescencia, que es donde mejor me manejo. He estado trabajando en el Club Patagonia unos 7 años, pasé por el Club Maronés, estuve en el Club Independiente, pasé por el Glorioso Decano y bueno, en marzo presenté un proyecto en la Liga, del cual hablé con el presidente Luis Sánchez, más o menos, diqué más o menos lo que quería de ese proyecto y la planificación, que era darle la oportunidad a todos los chicos, hacerlo un poco más federal, mirando un poquito más al interior y tratar de dar la oportunidad a todos los chicos de la provincia, porque sé que en la provincia cuenta con muchos valores de buen pie y grandes futbolistas. Siempre la parte fea de esto, digo que quedan muchos chicos afuera, pero bueno, fuimos hablando, fuimos diciendo a los chicos que todos tienen la oportunidad, que tienen que seguir trabajando en sus clubes para ir mejorando. Yo sé que hay muy buena madera acá en Uquén, futbolísticamente, hay muy buenos jugadores, hay clubes que están trabajando mejor que otros, uno los ve acá en la selección, ve qué club trabaja mejor que otros, y hay diferencia, pero bueno, de la Liga y de la provincia se está trabajando para nivelar siempre para arriba y ver que los resultados, haciendo medianamente bien las cosas, llegan solos. Bueno, el tema de la preselección, que fue lo más problemático que tuvimos, porque tenemos que ver tantos chicos que por ahí uno pretende no errarle en la futura elección, pero bueno, fue un trabajo a conciencia, fue un trabajo de hormiga, como digo yo. Bueno, mi nombre es José Pato Gentili, yo soy el entrenador de arqueros de la formativa del club, estoy trabajando hace un año y medio aproximadamente, entrenamos con los chicos de lunes a viernes, con diferentes categorías y diferentes bloques. Yo soy un exfutbolista, arquero en el club Chipoleti, por razones de gusto, por razones de pasión, y porque entiendo que esta es la manera que uno encuentra de seguir relacionado con el fútbol. Soy entrenado de arqueros, también soy director técnico, para las dos cosas estoy cursando la carrera de técnico de fútbol, que me recibo este año, una carrera de dos años, y la de entrenado de arqueros, que la voy cursando, y si Dios quiere también, a fin de año ya me estoy recibiendo.